Híjole, se me hace que Mon se acaba de echar encima a 30 millones de pejes, porque le escribe a López y le dice cosas reales, cosas que López pues no entiende, es decir, la capacidad intelectual del priista que tenemos allí en la presidencia no le alcanza para lograr entender de qué va el asunto, sin embargo pues ella le escribe, muy valiente, porque insisto, se acaba de echar encima a 30 millones de pejes, señor presidente López, con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite, me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted, eso es lo más complicado, eso es lo difícil, es más fácil yo creo que viajar a la luna a pensar que López en algún momento va a dejar de creer que el mundo gira en torno a él y que él es el ombligo del mundo, eso es muy difícil, ahí sí ya nuestra querida amiga Mon ya falló, es como pedirle o querer sacarle sangre a una piedra, no se puede, es prácticamente imposible, de hecho es imposible, pero bueno, ella de todas maneras lo escribe, esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica las que estamos pidiendo a gritos políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida, a mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de México que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa, pues no, no va a ocurrir, desgraciadamente, el pacto no sabía ni qué era el pacto, dice que ya rompió el pacto con los empresarios neoliberales, pero pues es muy amigo de ellos, si no pregúntenle a Salinas Pliego, cómo lo apapacha, cómo lo quiere, y dice que ya rompió el pacto también de machismo en México y pues vean cómo defiende al delincuente Salgado Macedonio, entonces nuestra amiga Mon pues escribe en balde, términos sus tweets son buenos, este es el tercero, una transformación completa de respeto, igualdad y justicia, lamentablemente hoy con sus actos la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal, por favor señor presidente, por favor, pues estoy completamente de acuerdo con ella y con sus actos López demuestra que es cómplice, es un cómplice de la cultura patriarcal, claro que lo es, de la violencia, por supuesto que lo es, a mí esta chica está, no sé, me gusta cómo canta y me parece, siempre me ha parecido una chavita auténtica, sin poses, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que cuando menos es honesta en ese sentido, y me gustan sus canciones también, se echó encima a 30 millones de adoctrinaditos, dicen aquí, se te están volteando los progres méxicas fanáticos del cacas, mejor conocidos como cucarachairos, fíjate lo que dice Carlos Oropesa, mi querida Mon, favor de no opinar sobre asuntos de México, estás mal informada sobre el movimiento feminista, la oposición es quien desvirtuó el movimiento, AMLO es mil por ciento, te lo aseguro, es Carla Oropesa, no Carlos, dice Eli, AMLO feminista, qué buen chiste, por cierto ya que hablas de extranjeros que no se metan en nuestro país, te dejo algunas escorias que están mamando del erario, gracias a la 4T, cachetadota con guante blanco, Ackerman, Paco, Taibo, Mendieta y los que faltan, qué buenísimo, y otra, manifiestas absoluto desconocimiento de la situación en mi país, mi presidente es muy querido por su pueblo y sus opositores, han manipulado un sector del movimiento feminista que para utilizarlo como grupo de choque, infórmate, no sumes más ignorancia y desinformación, les arde, se echó encima a 30 millones de adoctrinaditos, pero muy bien, me gustó lo que escribió, lástima que decía yo, es como querer sacarle sangre a una piedra, saludos compas. Gracias. 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 Gracias.